El señor le escupió a mi supervisor en la cara. Le dijo, eres una serrana. Las personas no nos valoran. Florcita linda, ¿cómo estás, mi amor? Qué gusto conocer a la jefa de Andreita. Mi amor, me estabas contando una historia, mi amor. Sí, le voy a contar esta historia para mí no muy penosa. Fue de un contribuyente. Bueno, él parecía muy educado. Iba bien vestidito con su terno, su corbata, todo. Y justo estábamos en un parque con mi supervisora. Como nosotros estábamos baldeando, mi supervisora le dice al señor, por favor, ¿por qué no pasa por la otra vereda que está seco? Entonces el señor se enojó y le comenzó a insultar. Y lo peor del caso, ¿qué fue lo que pasó? Que el señor le escupió a mi supervisor en la cara. Le dijo, eres una serrana. Por mí, yo te pago tu sueldo, le dijo. Le juro que a mí me dio tanta coraje porque yo no podía reaccionar. Nos quedamos, ¿no? Pero bueno, yo quisiera decirles que no deberían de ser así, ¿no? De que deberían de respetarnos y respetar a nuestros supervisores. Porque nosotros día a día hacemos nuestro trabajo. A veces las personas no nos valoran, no nos respetan. Reina, me da tanta tristeza que no haya ese respeto. Me molesta, la verdad. Me molesta que a mujeres tan maravillosas como ustedes, que día a día nos cuidan. Que en épocas tan difíciles, ustedes han estado trabajando sin parar, que de pronto me cuentes que hayan personas que las tratan así. Sí, eso a mí no me gusta, hermosa. Y yo estoy seguro que todas las personas que van a ver este video van a sentir lo mismo que yo y tú sentimos. Esa injusticia, esos maltratos que tienen que parar hacia ustedes. Porque ustedes son damas fantásticas, maravillosas. Yo te admiro tanto, Flor. Te admiro. Eres una maravilla de persona y la verdad que es un gusto tremendo conocerte. Y yo te felicito, Flor, en todo sentido, de verdad. Gracias. Te felicito, madrecita. Eres mi héroe. Eres mi héroe y de verdad que eres... Eres maravillosa. Gracias. Gracias. Gracias.